Si, si has entrado a este video por el nombre, es porque así se llama el juego que vamos a jugar hoy. Y nada pues, comencemos. Dentro intro. Hola, ¿cómo están, Pacmancianos? Esta vez estamos en el nuevo video de Globlogs. Y nada pues, así se llama el juego. Globlogs, pero... Y no sé a qué loco se le ocurre colocarle ese nombre. Creo, no sé por qué, pero así es el inicio. ¿Y qué es esto? El de las torres. Me gusta el de las torres. El de las torres va a ganar. No sé. ¿Cuánto tiempo? Ah, ya. Casi me cae. Ok. A ver. Este juego se trata de sobrevivir. Es como Natural Disaster. Pero con muchas más cosas y muchos mejores gráficos. Y nada, eso es todo. Por ahora no veo ningún desastre natural. Ah, que si que creamos el suelo, desaparece. Ahora entiendo. Es que antes no entendía. No entendía. No había entendido. Pero ahora sí, yo sé que entendí. Espera. Y si hago así. No, no se puede. F. Y bueno. ¡Ah! ¿Qué hay aquí abajo? Se puede seguir bajando. A ver qué hay aquí abajo. ¿Qué? Eso no fue ni siquiera algo. No fue nada. Ni siquiera fue como un desastre natural. Natural. Y... Bueno, pues... Este. Ya este. Es mejor este ya. Ok. Listo. Gigante. Gigante. Láser gigante. Y... El suelo por donde pisas mata a los otros. ¡Ay! No, perdón. Ahora entendí. Por donde tú caminas, mueres. Ok. Ok. A ver qué hay en la... ¿Dónde es esto? ¿Dónde está? Aquí. A ver... Bueno, no creo que... Nada. Y... Bueno. Después de un... ¿Qué es esto? Hay que... Modificar... No... Jugador. ¿Qué? Player. No entiendo. No entiendo. Pero... Pero... Ah, una... Hay... Aquí dice lo de una victoria y una muerte. Bueno, pues... Quería decirles... Que... Hay un canal... Tengo... Mi hermano tiene un canal que se llama... FNAF Comics. Y... Sí. Y vayan a... En el chat. Y... O si quieren... Díganle... Que... Bueno, mejor vayan a suscribirse... Y eso. Como caen dinamita. ¡Cae dinamita! Esto sí es algo... Como un... Un Lobloxper. ¿Se puede bajar? ¿Se puede bajar? Ahora... Ahora tiene más sentido para protegerse. ¿Se puede bajar más? ¿Y... ¿Hasta cuánto se puede bajar? ¿Hasta aquí? Ah, que si tocamos a los otros jugadores... Nos hacemos pequeños también. ¿Cuánto se puede bajar? Es mi pregunta. Porque si estamos abajo del todo... Va a ser súper fácil. Sobrevivir. Y... Recuerden, si quieren... Que juegue otro juego de Loblox... Díganme, porque... Me decidí y jugaré solo a Loblox. Quizás Among Us o Crafty. Pero... Ya está. Eso. Quizás Among Us o Crafty. Y si me dice el juego... El juego que quieran. Y eso es... Todo por ahora. A ver... ¿Qué más? Ah, que por aquí hay más. Este. A ver... A ver... A ver si gana... En la miniatura se ve que tiene muchas... A ver, si me tiro... ¡Ah, que no pasa nada! Podía simplemente tirarme para bajar. Y a partir de aquí ya no hay más pisos. Pensé que iba a haber un piso subterno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Un agujero negro! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Corre! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Sube! Sube Sube rápido Ay, pensé que no había suelo Y me iba a quedar ahí atrapado ¿Cómo irá el agujero negro ese? A ver Por si acaso Si ven una línea negra Por aquí No sé, debe ser por la cámara Porque yo lo veo muy bien Ah, ¿qué? Ah, coque Va Ahora Vamos con otro juego Creo que parecido A este Cha-chao Bueno, ya volví Y estamos en un juego Llamado Natural Disaster Y aquí les dejo como es Y nada Pues Veamos ¿Cómo es el juego? A ver No, no sé Esta es mi primera vez en este juego Lo conocía desde tiempo Pero nunca lo jugué Así que esta es mi primera vez jugando con ustedes Y... Nada También Les quería recordar que Se suscriban al canal de FNAF Comics Que es de mi hermano Y... Ahora va a comenzar la partida Supuestamente Y... Y... Ah, sol ¿Qué? Paseo en arcoiris Esto me suena nuevo No sé por qué me suena nuevo No, yo me subo Ay Quiero subir No parece ser tormenta Ay, que no salte El azul Mi color favorito ¡Ah! ¿What? ¿Vieron que atravese La muralla? Uf, menos mal Que estoy alejado de la gente aquí Esto me suena a algo Este Esta zona Me suena a algo Eso Que no puedo decir Me suena a algo Este desastre Pero Vean ¿Qué es eso? Es una nave espacial O es el spawn Creo que es el spawn Pero Lo que sé Es que voy a sobrevivir Porque no tengo a nadie Uf Y... ¿Sabes qué? Desde aquí me mato Si me tiro Ahí abajo Ahí Eso Esa cosa Esa cosa Que no quiero No quiero Decir ¿Qué es? Porque así no A ver Veamos ¡Vamos! ¡Ah! Y sobreviví Mi primera vez Y ya A ver Veamos ¿Cuál es el siguiente Desastre? Y termina el video Porque si no Se hace muy largo ¿Por qué aún no hay gente ahí? ¿Por qué a mí me teletransportó? Y ellos no Esto Me suena un poco Me suena un poco a tsunami No tengo idea De cómo es que escale A esa persona Zombie o algo No tengo idea De cómo es que la escale Y cómo se llega así allá afuera A ver qué es lo que toca Espero Bueno Que no sea como la anterior Que fue una caca Una caca Una caca A ver Veamos Lluvia De meteoritos Si o si hay que meterse Es lo que más seguro estoy Es lo que más seguro estoy De meterse Dentro de una caca O algo así Creo que la clave Es esto Si ves que uno viene Hacia acá ¡Puta mueves! Ay mi Dios mío Me asusto Pero podía ver Oye aquí no caen Ay se trozo Ay se trozo Casi me mata Y no un meteorito Bueno Veo No me está cayendo nada Eso es bueno Pero no me cae nada A ver Me voy a estar moviendo Para ver si Es que tengo muy buena suerte Porque no me cae nada Bueno Nos vemos en la próxima En otro video Chao Chao Suscríbete Activa la campanita Y deja un like Porque si no Ese impostor Irá por las noches A tu casa Y te comerá las patas Si no lo quieres Solamente suscríbete Activa la campanita Y deja un buen like Chao 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 Chao